Regresamos a la actualidad nacional. El joven Ricardo Rodríguez González asumió hoy el cargo de presidente nacional de la Federación Estudiantil Universitaria en nuestro país. En el acto oficial se reconoció la labor de varios líderes estudiantiles, entre ellos Julio Morejón Pérez, el presidente saliente de la FEU. Asistieron, entre otros, funcionarios el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, y la primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Ailín Álvarez García. En su cuenta en la red social X, Morales Ojeda informó que durante la reunión se les dio seguimiento a los acuerdos del décimo congreso de la FEU y se intercambió sobre el apoyo de los universitarios a las prioridades del país para este año. A su vez reafirmó que la FEU podrá contar siempre con el apoyo del partido.